Pero sí tomé y yo ya estaba embarazada y tomé eso. No sé cómo explicarlo, Ples, pero no se puede disfrutar igual. Siento que este bebé me vino más bien a salvar a mí. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Ya digo nuestro canal porque pues salimos todos nosotros. El día de hoy nos está acompañando la famosa Lía. Digo famosa porque casi casi que es más famosa que nosotros. Y también... Agarren sus palomitas, agarren sus snacks, agarren todo lo que ustedes quieran. Porque miren, número uno, yo creo que este video va a estar muy en largo. Y número dos, la Lía no se calma un segundo. Y yo sé que va a ser bien largo. Así que espero que estén cómodas en su sofá con un snack. Y que disfruten la plática que les vamos a dar el día de hoy. Nos habían estado pidiendo mucho que les platicáramos que cómo nos dimos cuenta de que estaba yo embarazada. Y yo se los quería poner, pero que estuviera también él. Porque aquí va la parte sad de la historia, plebes. Mane. ¿Qué? Ay, qué es su agua. La parte triste de la historia es que sí grabamos cuando nos enteramos que estábamos embarazados. Pero lamentablemente se nos perdieron todos esos clips. No sé qué pasó con esos clips. Yo los grabé con mi teléfono. Y no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Ya los busqué. Y yo no tengo respaldado mi teléfono. Así que pues se borró. No sé, plebes. No sé realmente qué pasó. Así que por eso dije, bueno, hay que contárselos cómo pasaron las cosas y cómo nos vayamos acordando. Porque de esto ya hace... ¿Cuándo nos enteramos que estaba embarazada? Fue en febrero, yo creo, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Fue en febrero. O sea, ya tiene... Ahorita estamos allá casi terminándose en mayo. Estamos a 25 de mayo. Resulta, a mí me tenía que venir mi periodo el día 27 de enero. Pero no me estaba bajando bien. Siempre ya tenía como unos siete meses que se me estaba adelantando y adelantando una semana. Así que para el 27 de enero, a mí me tenía que haber bajado el 21. Siguiendo lo que normalmente me estaba pasando. Pero días antes, se me hace que yo te estaba diciendo que me sentía cansada. ¿Sí? Sí, pero no es como... ¿Pues sabes o no sabes? No, 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 pues que no me acuerdo. No, lo que sucede es que yo me confundí un poco porque estaba muy reciente lo de mi papi. Y la verdad es que yo me sentí... Como que después de que pasó lo de mi papi, mi cuerpo como que se... ¿Cómo se dice? Soltó. Y me sentí muy cansada. Sentí muy, muy, muy cansada. Yo tenía mucho sueño, me dolía mucho el cuerpo. Así que, pues, mi papi... Lo de mi papi fue un 3 de enero. Yo para, no sé, como para el 20 más o menos, no sé, 18, yo empecé a sentir, igualito que con la Lía, náuseas y mucho cansancio. Pero yo pensaba que era todo lo que estábamos viviendo, pues. Pero ya se llegó el 21, se llegó el 22, el 23, el 24 y nada, no me bajaba y no me bajaba. Y este... Ah, y para este punto, yo creo que todos van a estar diciendo, Ayushime, pero si nada más dijeron que se iban a quedar con Lía, porque ese era el plan, ¿no? Ese era el plan, que nada más nos íbamos a quedar con Lía. Pero en enero, más o menos, sí, fue en enero, cambiamos de opinión. Ah, sí. Porque realmente ya era como que, no, nada más nos vamos a quedar con Lía, ya no queremos más, pero en enero cambiamos de opinión. O porque hay cuenta que decidimos que íbamos a tener otro, porque pues uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Si estamos aquí, no estamos aquí. Y como yo también lo viví como ella, me puse, me puse a pensar y dije, imagínate que, que, no ahorita pues, pero unos 20, 30 años, qué sé yo. Hay cuenta que, pongamos, una, los dos se van o los dos se van. ¿Qué va a ser la Lía sola? ¿Qué va a ser la Lía sola? Sí, sí, tiene a sus primos, a sus tíos y a todos, pero no es lo mismo un papá, un hermano, una mamá. Entonces, dije yo, me puse a pensar como, hay cuenta, si a ti no te pasa lo que a nosotros nos pasó, entonces a lo mejor no caes en cuenta y dices tú, bueno, pues quién sabe. Pero como ya te pasa y te pasa tan, tan cerca, dices tú, no, fíjate, ¿sabes qué? Hay mejor que a la Lía, pues, hay que, si se puede, ¿verdad? Si se puede, hay que darle un, ¿cómo se llama? Otro hermano o hermana, porque, pues, no sabemos el día de mañana qué vaya a pasar. Y es muy feo, ¿cómo se llama? Que te pasa en estas situaciones y no tener el respaldo de una persona así, que sea tu hermana, tu hermano o así. Entonces, decidimos, mejor, ¿cómo se llama? Decir, ah, le vamos a dar otro, otro hermano a la Lía. Para el mundo, que a lo mejor no pasa, pero por lo menos que tenga un compañero para, cuando ellos estén más grandes, no sé, si para cuando ven ellos a la universidad o tener algo, pues, no, no más ser ella, pues. Y por eso decidimos decir, ah, vamos a tener, ¿cómo se llama? Otro, otro bebé por la situación que estábamos pasando. Papá, papá, papá. Lo de mi papi, pues, ya dijimos, ok, como dicen, vamos a darle un hermano a Lía, ojalá se pueda, quién sabe cuántos años vamos a esperar otra vez. Porque después de Lía, pues, ya ahora sí ya nos cuidábamos, pero nos cuidábamos solamente con preservativo, no, yo nunca utilicé pastillas. Entonces, cuando ya decidimos eso, dejamos de cuidarnos. Y, Ples, fue una vez nada más. Fue una vez nada más. Sí, o sea, realmente fue la primera vez porque, pues, yo les voy a decir la verdad, con todo esto, mientras estaba pasándolo a mi papá, yo no tenía, nosotros no teníamos intimidad, wey, tardamos meses, porque, una, yo no tenía tiempo, no tenía cabeza, no tenía humor. Así que, pues, pues, no había nada, pues, ya cuando pasó que ya no estaba aquí papá, pues, ya como la semana, yo creo que ya fue cuando, otra vez. Y por eso yo digo que esa vez fue, porque solamente fue una vez. Fue una vez y una vez. Y teniendo el antecedente que yo tenía, pues, de que no podía salir embarazada o que teníamos una vida, porque les digo que nunca supimos cuál era el problema, ni quién era el del problema, ni nada. Y nos dijimos, ¿sabrá Dios cuánto nos tarde, tardemos en que yo salga embarazada? Pues, total, tuvimos esa vez. Y cuando se va llegando el 21, Ples, no me baja. Se llega el 22, llegó el 27. Y de ahí yo empecé a sentir náuseas, empecé a sentir mucho cansancio, pero como les digo, yo decía, no, a lo mejor es, pues, parte de todo lo que yo estoy viviendo, ¿saben? Pero ya cuando empezó como a tardar, yo soy muy exacta. Con este, con mi menstruación, siempre lo he sido, incluso con ella, por eso eso fue como que lo primero que dije, ah, caray, algo está pasando aquí, porque no es normal que se me atrase. Pues, total, que se llegó el día 27, no me vino la regla, y dije, ay, uy, pues, no sé. Y tanto cansancio, y se llegó, y pasaron ya, se acabó enero, entró febrero, y yo le decía al Oscar, ¿sabes qué? No me ha bajado, no me ha bajado. Y él de volada me dijo, estás embarazada, vas a estar embarazada. Y yo, ay, pues, quién sabe. Pero conforme fueron pasando los días, yo seguía sintiendo más la náusea, Ples y más el cansancio, sobre todo el cansancio. Era muchísimo, yo quería nomás como dormirme. Yo no soy una persona que se duerme en el día, nunca. Y en esos días me estaba dando muchas ganas de dormirme en el día. Y ya, cuando es el primer embarazo, ponle que te confundas mucho, ¿no? Pero cuando es el segundo, y que ya entró febrero, yo dije, no, ya mi cuerpo se empezó a sentir diferente. Mis pechos, yo los sentía como inflamados, bien raro. O sea, yo no tengo pecho ni nada, y en esos días yo me sentía como la tetánica, así bien raro. Y yo decía, esto no es normal, eso no es normal. Pasaron los días, y se llegó el día 14 de febrero. Lo festejamos aquí en la casa, y ese día, Ples, yo tomé. ¿Te acuerdas que compramos una de esa botella? Pues que a mí me gusta. Y tomamos, mis hermanas y yo tomamos, o sea, nos echamos nuestras copas. Y yo todavía no sabía, no me había hecho examen ni nada. Y es más, yo creo que hasta se me olvidó que yo traía esos síntomas, porque no sé por qué tomé, ¿sabes? Pero sí tomé, y yo ya estaba embarazada. Y tomé eso. Este, y ya para finales, Ples, de febrero, ya los síntomas eran muchos más. Más, más, más. Y ya yo le decía a él, me siento muy cansada, no, si estás embarazada. No, si estás embarazada. Y me daba mucho asco la comida, hasta que ya le dije, ¿sabes qué? Íbamos a salir, ¿te acuerdas que íbamos a ir a...? Íbamos a ir a... No, ¿no era el baño de mi mamá? Ajá, pues íbamos a ir. Íbamos a ir para allá con su mamá, con mi suegra. Oh, sí, sí, sí. Y que yo te decía, yo me sentía terrible, plebes. Yo me sentía que yo no me podía levantar de la cama. Yo no podía, yo no podía. Y aparte, yo le dije a él, ¿sabes qué? Mande. Ay, sí. ¿Sabía? Le dije, sí, vamos a... Ah, porque le dije, ¿sabes qué? No creo que podamos ir, yo creo, a festejar el cumpleaños de tu mamá. Porque yo no podía ni subir las escaleras, plebes, así. Ay, no, bien feo. Y pues él dijo, pues ni modo, si no podemos, pues no podemos y ya, ¿no? Le dije, pero a mí se me hacía bien feo porque era el cumpleaños de ella, iban a estar sus hijos. Y, pero yo me sentía bien mal. Le dije, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor, me voy a hacer la prueba. Y, y si sí, ¿todo está bien? No, no, ya sabía, ¿no? Del cumpleaños de mi mamá ya sabía si íbamos a ir o no. ¿Ya sabía que estaba embarazada? Sí. Y dices que no, ¿cómo sabía, mamá? Oh, pues en esta ocasión le íbamos a dar la noticia a tu mamá, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Es que el cumpleaños de su mamá es en marzo. Y yo les digo que yo me enteré a finales de febrero, algo así. Es cierto. Sí, sí, es cierto. Yo me hice una prueba, ah, el día de la prueba. Porque ya era demasiado, pues. Y yo ya estaba segurita que yo sí estaba embarazada. Y Oscar también estaba seguro. O sea, los dos estábamos seguros que sí estaba embarazada. Y, este, le dije a Oscar, ¿sabes qué? Vete por unas pruebas para hacérmela. Compró... Cuatro. No, pero primero compraste dos. Y me las hice plebes. Y yo todo eso lo grabé. Todo lo tengo grabado. Pero se perdieron los... Sí lo tenía. Se perdieron los videos. Me metí, me acuerdo, al baño. Me hice la prueba. Y ya los dos así todos. Uy, a la una. Y a las dos. Y a las tres. Y volvieron. Nada, plebes. No funcionaron las pruebas. Ninguna. Las primeras dos no funcionaron. Decía Rob. Ajá. Entonces le dije, pues, vete por dos más. Vete por otras. Pues, fue por otras. Se me dice que ya era noche, ¿verdad? Ese día. Era el día todavía. Fue y compró otras. Yo no le había dicho nada a nadie, plebes. O sea, nomás nosotros sabíamos. Yo no le había dicho a las plebes ni a mi mamá. Nada yo. Que yo tenía síntomas. Nada. Ellos no sabían nada. Lo único es que cuando fuimos al Almaviri, ya sabía yo que estaba embarazada o traía sospechas. ¿Te acuerdas que fuimos allá con la Daisy? Sí, no, pero ¿eso cuándo fue? No me acuerdo, pero yo me acuerdo que fuimos. No, eso fue muy para atrás. Yo me acuerdo que fuimos, plebes, y yo no aguantaba las náuseas. Miren, así. Ah, no, sí, sí. Y nada así. Ya me acordé que sí, ya tú tenías. Salimos, pues, ese día. Yo no me acuerdo si ya sabíamos o no, no me acuerdo. No me acuerdo, pero el caso es que yo, pues, como ellas no sabían, yo me tuve que aguantar muchísimo. Ay, me costó tanto trabajo. Y yo dije, y un día que yo ya no aguantaba y me miraron las plebes, no, les dije, es que me comí un coco. Me comí un coco y no, que traigo hasta chorro y sepa que tanto lo inventé y me lo creyeron. Hasta les dije, no, y aparte me duele la espalda porque me bajó y, o sea, también me lo creyeron. Pero ya me hice la prueba y, pues, no funcionó. Fue por otras dos pruebas y me la hice, pues, ¿y qué creen que no funcionó tampoco? Ninguna de las cuatro pruebas funcionaron. Dicían error, no sé si, pero qué casualidad, no, que las cuatro, o sea, las cuatro salieron en error. Sí, yo pienso como que ese lote no salió bueno, no salió bien, porque, ay, pues, ni moque no me lo hiciera bien. Ninguna de las cuatro, pues, en una, en dos, pero ya en las cuatro no saber hacerme una prueba, pues, no. Tampoco es que soy experta porque no es como que en mi vida me he tomado muchas pruebas de embarazo. Pero, pues, ¿qué tanto? Solamente en mi vida me he tomado cuatro pruebas, no, las cuatro que me tomé con este bebé y las que me tomé con Lía. Nunca tuve un espanto así en una, ay, de que, ay, estoy embarazada. Nunca, nunca, solamente fue cuando estaba embarazada en la Lía y cuando estaba embarazada y ahora que salí, pues, y este, y, pues, no salió y dijo a Oscar, ay, no, yo no voy a comprar otras, dijo, vete a hacer la de sangre, vete a hacer la de sangre. Yo dije, pues. Salió más caras las pruebas caseras que la de sangre, yo creo. Sí, porque son bien caras, no sé cuánto cuestan, pero están caras las pruebas. Y de este, y fui, le hablé al laboratorio, le dije, oye, yo quiero hacer una prueba de sangre para ver si, este, estoy embarazada, puedo ir ahorita. Dice, ah, no, sí, ven. Fui, creo que fue a la mediodía, algo así. Sí, sí, y después íbamos a ir a tu casa. Ajá, ese día íbamos a ir. Ajá. Pero no, todavía no, no dijimos nada. Y de este, y me hicieron la prueba, y ya como me dijeron, no, pues, que en la tarde van a estar, y bla, bla, bla. Y sí, en la tarde fui por la prueba, fui por la prueba, y creo que esa noche lo checamos, ¿verdad? Ajá, y ya sé. Esa noche checamos el, ya que llegué, porque ese día fuimos a la casa, fuimos allá con mi mami. Y ya cuando llegamos le dije, pues, hay que saber si sí o si no. Y ya, este, cuando estábamos los dos ahí, y ya pues vamos a abrir a ver qué dice. Una, dos, sí, tres, sí. ¡Chau! Positivo. Positivo, plebes. Y miren, les voy a decir algo, porque van a decir por cuál fue nuestra reacción. A la vez... Pues tú cuenta la tuya y después yo. Bueno, sí, sí. Que el caso viene siendo la misma, pero... Sí, ajá, fue muy parecida. No fue nada igual a la primera vez. La primera vez para mí fue un shock. O sea, para mí fue, no mames, estamos embarazados. Pues yo creo que para cualquier persona... No, amor, pero la primera, o sea... ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, plebes. Fallas técnicas. Les estaba diciendo que la primera vez... Ah, decías tú que para todo será un shock la primera vez que te enteras, ¿no? Pero si lo estás buscando, pues es como que... Pero si nosotros no lo estábamos buscando, pues... También es un shock. No, si lo estás buscando y no puedes, y después lo tienes, es un shock. Y si lo estás buscando y te sale también es un shock. Pero el caso es que en esta ocasión, yo a un segundo embarazo... Pues yo no me sorprendí tanto porque yo ya conocía mi cuerpo y sabía que algo no estaba así normal. Y yo sabía que estaba embarazada. Yo sabía. Para ese punto que yo me hice la prueba, yo sabía que estaba embarazada. Los síntomas eran demasiado evidentes. Mi cuerpo, todo. Lo único, plebes, es que pues ustedes saben el proceso por el que estamos pasando. Estamos viviendo un duelo muy difícil. Bueno, pues ningún duelo es fácil, ¿verdad? Pero estamos viviendo tiempos muy complicados en nuestra familia. Y el hecho de que yo sí estuviera embarazada, no... Mi reacción no fue llorar o... No, 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 no. O sea, sí estábamos contentos, güey. Sí, yo por mí sí estaba contenta. Pero nomás me agarré a reír. Así como tú al principio con la lía. Nomás me agarré a reír. Y yo le digo, te dije que sí estaba embarazada. Te dije. Pero... ¿Tú qué? Tú también, ¿no? No, pero fíjate que yo fui al revés. Yo cuando íbamos a tener la lía, dije yo. Vamos a tener un bebé. Y yo ni siquiera sé cómo se van a cuidar un bebé. O sea, me sorprendió. Dijeras tú, me ganó la risa de nervios así. De qué iba a pasar ahora, pues. Y ya con este... Sobre, sobre, sobre. Ya con este, como que... Como que... Como que hay cuenta que... ¿Cómo se dice? Ya te das como a la idea. Pues como que si ya lo tenías en tu cabeza. Porque antes... Antes de que pasara lo de tu papá, como que... ¿Te acuerdas como que yo te decía? Ajá, mostráteme. Ajá. Sí, es que tú desde antes de lo de mi papi, tú ya habías cambiado de opinión. Más bien tú sí. Ajá. Entonces, ya cuando pasó esto de... Dijo positivo el papel. Entonces, yo como que... Ya como que ya... Dice, ajá, sí, ya me vea... Ya había dicho que sí. Y ya con el papel este, entonces ya es... Decir. Ah, pues que perrombas. Porque vamos a traer papás, entonces no me llevó por sorpresa. Simplemente nomás como... Lo que yo ya tenía como planeado, entonces se cumplió, entonces... Entonces a lo mejor para ti fue distinto, como felicidad. Y este fue como más de... Y el mío fue al revés. Primero este como de miedo y este fue como de que... Como de alegría. Y aparte yo sí estaba bien sorprendida porque yo no lo esperaba tan pronto. No pensé yo que yo me iba a embarazar tan rápido. O sea, no. Y yo en mi cabeza dije, pues bueno, vamos a dejar de cuidarnos y... ¿Qué sabe cuánto tiempo? Lo que sí es que en esta ocasión... Creo que nunca lo platicamos, pero sí dije, bueno, si no llego a salir embarazada así rápido... Pues ahora sí vamos a ir con el doctor y vamos a ver qué onda, qué está sucediendo... Porque ya este era un embarazo deseado, pues así, que sí queríamos y todo. Y siempre cuando una... Bueno, no todo es verdad, pero cuando una persona dice... Ah, ahora sí lo quiero. Es cuando más... Porque pues estás nomás pensando, pensando... Ajá, sí. Y pues ya, o sea, no, 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 crean que... Uy, nos saltamos a llorar. Yo así, yo como la primera vez. No, plebes. No. No, no, nos saltamos a llorar los dos. Más bien, yo me reí así como con risa de nervios. Y yo, pero él decía, es que yo ya sabía. Es que yo sabía, yo conozco mi cuerpo. Yo sé que sí está embarazada. Y luego, pues también, o sea, había muchas, ¿cómo se llama? Muchos sentimientos encontrados de que... O sea, ¿cómo te va a dar felicidad? Una cosa, pero a la vez estás triste. Entonces, estás como mitad y mitad. Entonces, mitad feliz, mitad triste. Entonces, no es como que... Ay, sí, qué feliz, qué feliz. Como con la lía, porque pues... Con la lía, nada nos preocupaba. Nada nos afectaba. Todo estaba bien. Entonces, ¿qué te iba a opacar la felicidad? En cambio aquí, pues todo lo que haya pasado. Y te diga esta noticia, pues sí. O sea, sí que feliz. En el sentido de que qué feliz. Pero, pues no puedes disfrutarlo al cien porque estás viviendo otra etapa que no quisieras vivirla, pues. Ajá, sí. No sé si alguna de ustedes ha pasado por eso mientras está embarazada. Pero sí es bien difícil, sí es bien complicado porque no puedes, como dicen, no... La felicidad que te da el estar embarazada esperando un bebé. Y al mismo tiempo estaba viviendo una... Estoy, no estaba. Estoy, estamos viviendo una tristeza, pues bien grande. Es bien grande y... Y como que esa tristeza era más grande que la felicidad. No sé cómo explicarlo, please, pero no se puede disfrutar igual. No puedes, este... Vivirlo igual. Y han sido por momentos, porque por momentos sí me siento bien contenta. Ya ahorita estoy mejor. Ahorita ya estoy mucho, mucho, mucho mejor. Una pregunta que todos hacen es que ¿cuánto tengo embarazada? Pues tengo 17 semanas. Bájale, mi amor. Ay, no es tan niña bélica. Bájale, si no te voy a quitar el teléfono. La lía casi no agarra el teléfono, plebes. Y ahorita se lo presté un ratito y anda que todo lo mueve. Tengo 17, no, sí, 17 semanas de embarazo. Casi, casi nos embarazamos como igual que con la lía, ¿verdad? Casi. Una semana nada más, plebes, de diferencia. Con la lía su fecha era para el día 6 de noviembre. Y con... ¿Mande? Y se hizo para el 8, pues. Sí, tardé dos días más. Y con la, con este nuevo bebé, su fecha es este... Para principios de noviembre. Para principios. Pues, no, pues no sabemos, ¿no? Todavía ahorita va para principios de noviembre. Así que, ajá, tengo 17 semanas. Ah, y les decía yo que ya yo sabía que estaba embarazada. Fui al doctor para saber que... Para saber cómo estaba. Porque, pues, queríamos ir al cumpleaños de mi suegra. Y como teníamos que viajar en avión y luego de avión tomar carretera. Y yo no aguantaba estar en el carro, plebes, para nada. Pues tenía que saber. Y no, todo estaba muy bien, gracias a Dios. Ya bien formadito. Todo se miraba muy bien y todo. Y hasta en esa ocasión, también no fue, no fue igual que con Lía. No fue igual, plebes. Es... Ay, me hubiera encantado. La verdad es que me hubiera... Se cayó. Tenía un segundo. Sale, tenía un segundo. Es que está Lía. No, plebes. Ay, no. Esta ya es una cosa seria. Por eso no le prestamos el teléfono. Por eso, porque los teléfonos... ¿La cosa dice? La pone choque. La pone choque. Sí, sí, la verdad. Entonces, como que evitamos mucho el teléfono. ¿Y qué les estaba diciendo? Que todo salió bien. Que todo salió bien, pero que me hubiera encantado o nos hubiera encantado disfrutarlo así como Lía, pues, ver la ecografía. Sí sentí. Yo creo que ahí cuando miré que me estaban haciendo ultrasonido y que miré al bebé, ahí fue cuando yo empecé a sentir algo bonito. Cuando yo empecé a sentir, ay, voy a ser mamá otra vez, estoy esperando a un bebé y todo eso. Pero días antes no lo sentí así. Y, ¿sabes? Nosotros hicimos ese viaje allá con mi suegra y, pues, ay, me sentía bien mal. Me sentía bien mal, la verdad. Pero, pues, fue más que nada por ella, por visitarla y todo eso. Estamos muy felices, Cleves. Ahorita siento que ahorita, ahorita, o sea, estas semanas ha sido una etapa distinta. Al principio la pasé muy mal. Y voy a decir que la pasé muy mal porque al final de cuentas soy yo la que tiene al bebé. Soy yo la que siente todos los achaques. Ellos no sienten nada. Bueno, en el caso de Oscar, pues, hay unos hombres que sí sienten. Hay unos hombres que sí. Yo creo que lo único que siente es de repente antojos que le dan. O a veces sueño, pero... Ajá, también sueño. Pero de ahí en fuera que se sienta mal o algo, o vómitos, náuseas, no. Pero, este, sí me la pasé muy mal de achaques. Ay, bien, bien duros. Nada que ver con el embarazo de día. Y, pues, al mismo tiempo, tratar de salir un poquito de la tristeza que estamos viviendo. Ay, ha sido bien complicado. Yo estoy en un embarazo muy difícil. Pero siento que ahorita, en estas semanas, plebes, ya estoy mucho mejor. Ya lo disfruto. Ya digo, ay, tengo un bebé. Este, ya la Lía sabe que hay un bebé aquí adentro. ¿Ve a Lía? Lía, ¿dónde hay un bebé? ¿Dónde está el bebé? Aquí, aquí está un bebé. A ver, háblale. ¿Cómo? Fuerte, ¿no te escucha? Ye, ye, dice ella. Para decir bebé, dice ye, ye. Dale un beso al bebé. Ay, dale un beso. Oye, ¿y le vas a dar chupón si está llorando? Sí. Ay, ña, ña, no. Tiene que hacer Mimi, ¿verdad? Y todos calladitos. Todos calladitos. Ella, poco a poco, le vamos diciendo, pues, lo que va a hacer, según ella, con su hermanito o hermanita. No sabemos qué va a hacer todavía. Esta última vez que fui al ultrasonido, no se dejó ver. Estaba con las piernas súper cruzadas. Ahorita creo que, o sea, en este último ultrasonido, la doctora podía ver qué era y no se dejó. O sea, no se dejó. Le movió la panza, le hizo de miles de cosas y no se dejó ver. Estaba con las piernas así, miren, así, así, bien, bien cruzadas. Y no quiso, no quiso, no quiso. Entonces, no sé, a lo mejor una o dos semanas más voy a volver a ir para hacerme otro ultrasonido. O a lo mejor me espero hasta las 20 semanas. Con Lía nos esperamos mucho. Pero no siento un desespero. ¿Tú sientes desespero como para saber? No siento. Ajá. No es como que, ay, quiero que sea esto, quiero que sea otro. No. Y yo creo que la gente está más desesperada. Sí, cuando, digamos, a ver, cuando nos dieron el resultado de si era niño o niña, el papel duró como 15 días en la casa y nadie fue y, ay, deje ir a ver, ¿no? Ajá, cuando pasó lo de Lía, ya nos habían dicho el sexo en un, bueno, nos habían puesto en un sobrecito y el sobrecito duró guardado ahí como 15 días. En la casa y... No lo abríamos ni nada, tardábamos un montón para abrirlo. No es como que, ajá. Ajá, entonces ahorita no es como que estamos, ay, queremos saber ni nada, ¿no? Todavía no. Lo que venga es bueno, pero también venga sano. Ajá. Así que, pues, ajá, sí fue como supimos que estaba embarazada. Fue muy rápido. Siento que esto, todos los bebés son bendiciones. Todos, 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 todos los bebés plebes. Y te traen alegría a los niños también. Te traen mucha alegría. Siento que este bebé, yo, yo siempre lo he dicho que, que es un bebé que fue planeado ya ni siquiera por nosotros, sino por Dios, por mi papá. Porque, pues, yo sí la estaba pasando muy mal, plebes. Yo sí la estaba pasando súper, súper mal. Yo nunca había sabido lo que era estar en depresión. Yo no sabía de eso. Ya, se acabó. No. Ten tu reloj. No, 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 no. Bueno, chicas, la Lía se va del video, ¿ok? Se va del video. Bueno, creo que vamos a despedir este video porque ya la Lía se puso Saika y ya no hay poder humano que la vamos a poner bien. Lo único que les quiero decir es que esto es una bendición. Esto es un plan perfecto de Dios y creo que en conjunto con mi papi porque siento que este bebé me vino más bien a salvar a mí y de parte a mi familia. Porque si yo no hubiera tenido este motivo, y aunque se escuche mal, porque sé que a lo mejor se escucha un poco feo para algunas personas, pero aunque yo tenía mi familia, yo tenía Lía, yo tenía a todo el mundo, yo sentía como que no era suficiente. La tristeza y el dolor que estaba viviendo en ese momento me rebasaba. Y esto es como un motivo para seguir. Entonces siento que viene de parte de él y de mi papá. Así lo quiero ver yo. Así que plebonas, si tienen preguntas o lo que sea, pues ahí las dejan ahí abajo en comentarios. Me hubiera encantado que hubieran visto ese video de cuando nos hicimos la... Bueno, que me hice yo la prueba, pero pues no la tengo, no la tengo. Los videos que te... ¿Será qué? La debemos para la próxima. Olvídate, no. Aquí sí ya ponemos punto final. Ya no más. O sea, ya no más. Aunque dije lo mismo con la Lía, a Yuki ya no más. Ya ella va a tener, si Dios quiere, su compañero. Bueno, los designios de Dios nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Los planes uno pone y Dios dispone. Sí, a lo mejor. Jamás me imaginé que íbamos a estar viviendo esto y ya ven. Pero según yo, ya no hay más. No, hombre, ¿tú crees con esta chiquisita que tenemos y sabrá cómo nos irá a salir el nuevo? ¿Quieres que quedemos más locos los que estamos? No creo. Bueno, please, ya nos vamos. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos en el canal. Y nada, les mandamos un beso. Ay, hasta la liga. Les mando un beso, ¿eh? Un beso. Bye. Bye. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video